¿Emiliano? ¿Qué hacen? Vengo aquí a presentarles a mi hija Dayana, va a ser encargada de aquí hoy desde la Cerradero. Si escucharon a mi amigo Benja, estamos hoy en día aquí a las indicaciones de Dayana, voy a echar todos los kilos, que vean que su empresa está con unos buenos trabajadores como nosotros. ¿Vale? Acharle los kilos, un aplauso para Dayana, por favor. Adelante. Adelante. Adelante, por favor, bienvenida. Bienvenida Dayana. El grupo solidero más romántico de México. Los chicos Aventura No te cambiaría por ninguna, porque como tú no existe nadie. Tenerte a mi lado es mi fortuna, tengo tanto amor por entregarte. Solo tú despiertas mi ilusión, con tan solo oír tu dulce voz, haces que mi vida sea perfecta. Juntos tú y yo, eres como el bello amanecer, tu sonrisa me hace enloquecer. Solo me has traído cosas buenas, desde el día en que te encontré. ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad, y esa forma loca de besarme, y de tocarme no es normal. Y es que entre tú y yo hay más que amor, más que una simple atracción. Es una complicidad del alma, donde manda el corazón. ¿Cómo no te voy a amar, si eres mi otra mitad? ¿Cómo no te voy a amar, si eres mi otra mitad? Eres como el bello amanecer, tu sonrisa me hace enloquecer. Solo me has traído cosas buenas, desde el día en que te encontré. ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad, y esa forma loca de besarme, y de tocarme no es normal. Y es que entre tú y yo hay más que amor, más que una simple atracción. Es una complicidad del alma, donde manda el corazón. ¿Cómo no te voy a amar, si eres mi otra mitad? ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a amar, si eres mi otra mitad? ¿Cómo no te voy a amar, si eres mi otra mitad? Gracias por ver el video.